En el pueblo de Don Matías Y un toro borrachón Se toma un barril de ron En una sola servía En el pueblo de Don Matías Y un toro borrachón Se toma un barril de ron En una sola servía Come carne, come pan Y hasta fuma cigarrillo También se pone a bailar Cuando tiene guayabillo Come carne, come pan Y hasta fuma cigarrillo También se pone a bailar Cuando tiene guayabillo Hay que darle cerveza Al toro Revuelta con melaza Al toro Va el dolor de cabeza Al toro Como si fuera chanza Al toro Hay que darle cerveza Al toro Revuelta con melaza Al toro Va el dolor de cabeza Al toro Como si fuera chanza Al toro Y también le dan Al coballe Un vaso con leche En el pueblo de Don Matías Y un toro borrachón Se toma un barril de ron En una sola servía En el pueblo de Don Matías Y un toro borrachón Se toma un barril de ron En una sola servía El toro de Don Matías Hombre es una maravilla Come chico y se enamora De las chicas de la villa Hay que darle cerveza Al toro Revuelta con melaza Al toro Va el dolor de cabeza Al toro Como si fuera una chanza Al toro Hay que darle cerveza Al toro Revuelta con melaza Al toro Va el dolor de cabeza Al toro Como si fuera una chanza Al toro Felicito A Alonso Duque Y su toro Canaria Oye Dorito ¿Quieres un plan?